una de las candidatas que comenzó ayer campaña, se trata la candidata del PRD PSD, Araceli Garduño, quien comenzó su campaña con una reunión de quinientas mujeres en la Alameda de Jojutla, se les dio, les dio a conocer ahí su propuesta de crear, escuche usted, el Instituto Municipal de la Mujer Emprendedora, órale, ¿para qué es este instituto? Bueno, pues para que las mujeres puedan tener asistencia, puedan tener apoyo para hacer su propio negocio, después tuvo un encuentro con el sector agropecuario, y por la tarde un encuentro con empresarios, con quienes acordó apoyar de manera directa a los comercios y empresas afectadas por el sismo, con descuentos en sus refrendos y licencias de funcionamiento, trámites, y multas. Por su parte, Juan Ángel Flores Bustamante, candidato de la coalición por Morena, Encuentro Social y PT, inició su campaña con una conferencia de prensa, en la que llamó a todos al respeto durante las campañas políticas. Sin ataques personales, por favor, dijo Juan Ángel, que sean las ideas las que triunfen, no los ataques. Dijo que pedirá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se revise la aplicación del Fonden y que se revise también el padrón de damnificados, ya que hubo personas que no fueron censadas. Y aquí llama la atención lo que dice Juan Ángel Flores, ¿No? Que haya una campaña de respeto, sin ataques personales, ¿Se acuerda usted del día de ayer? Le comentábamos, fíjese, ahí está, mire, ahí está el candidato también a diputado, ¿Verdad? A ver, congélale ahí. Ahí está la derecha, el ve, ve, vea cómo es la vida, pues, cómo es la política, cómo son estas cosas, Juan Ángel Flores Bustamante contendió hace tres años por la alcaldía, y uno de sus adversarios, este que tiene ahora ahí a su izquierda, Alfonso de Jesús Otelo Martínez, ahí está, mire, y ayer le recordábamos que aquí en la plaza pública, el candidato entonces también al alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, pues le dijo, pues le dijo de todo a Juan Ángel, dijo, no voten por Juan Ángel, es un, bueno, imagínese usted lo que le haya dicho, hasta lamentó la madre. El caso es que ahora, pues, Juan Ángel dice, por favor, señores, campaña sin ataques personales, campaña de respeto, y pues tiene razón, porque a los próximos tres años, a lo mejor los que se atacan se están abrazando, ¿No? Así fue como comenzó la campaña Juan Ángel Flores Bustamante, también Carlos Brito, candidato independiente, inició su campaña convocando a la ciudadanía a acompañarlo, el día de ayer a la Alameda, dijo que dará la batalla con todo el corazón, y no con derroche de dinero, prestado, o robado, así lo dijo, ¿Eh? Así lo dijo, que mandará a los partidos políticos a su casa, y les dejará claro que Jojutla ya no se va a dejar. Y por su parte, el candidato del PRI, Roberto Córdoba, también inició su campaña con una conferencia de prensa, estuvo ahí, dijo que él quiere ser candidato porque él es, se siente capaz, tiene capacidad para sacar a Jojutla de este desastre en el que ha quedado con motivo del terremoto. Así lo dijo Roberto Córdoba en su inicio de campaña, ya después hizo un recorrido por el barrio de las Calaveras, barrio en el cual dijo nació, que ahí tiene a su familia, a sus amigos, y dijo que pues no hay presidencia municipal, efectivamente, dijo no, no hay presidencia, lo que vamos a hacer es irnos a despachar a cada una de las ayudantías. Así lo dijo el candidato del PRI al ayuntamiento de Jojutla.